Hablar con claridad hoy, algunos taxistas de esta ciudad y de una de las más importantes base de taxi de Santiago, están llevando a cabo problemas o planteamientos a los fines de estabilizar a una empresa que ha dado todo por el todo para colocarse en el sitio donde está apostada esta importante empresa conocida como Emitaxi, de uno de los hombres más sabios y trabajadores que tiene la ciudad y el país, don René Cavera. Un hombre que desde el suelo levantó a esta institución que está totalmente en la escúpide, pero en otorga oportunidad Emitaxi era un desastre, pero no obstante, en medio de tantas vicisitudes, conflictos y problemas, don René Taveras ha echado hacia adelante a esta importante institución conocida como la más importante línea de taxi para el servicio de transporte a las familias de Santiago, el país y el mundo. Por eso quiero recordarle que todas estas versiones que se están vertiendo a través de algunos medios de comunicación, televisivo, radial y digital, pues debo decirle que deben investigar a mayor profundidad en virtud de que Emitaxi está en poder de un ejecutivo empresarial que ha sido uno de los más transparentes administradores de empresas de taxi en el país. Don René Taveras, que dicho sea de paso, reside en la ciudad de Nueva York, pero que de manera personal monitorea y trabaja día a día desde cualquier parte del país a favor de los de los choferes y dueños de unidades, así como también de la empresa, no hay forma de contrarrestar ni cuestionar la labor que ha desarrollado en pro y crecimiento de los taxistas. Por eso el programa reportero de la tarde va a hablar con gallardía y con imágenes. Si bien es cierto que don René Tavera ha vertido algunas declaraciones o ha enviado algunos escritos a los medios de comunicación donde le advierte algunos taxistas que si no van a trabajar en época de la pandemia debían devolver la cúpula. Yo entiendo que esa es una acción que debe ser aceptada por los taxistas en virtud de que si usted no está cumpliendo con el rol que usted ha decidido realizar, pues usted debe entregar y dar paso a los demás. No obstante, don René Tavera destaca que no a la joven administradora aquí, que no deben aceptar visitas en el interior, ya que estos son tiempos donde las visitas están prohibidas. Por lo que estamos hablando de una de las bases de taxi que está a diario dando a conocer la cantidad de carreras que está llevando a cabo o la cantidad de servicios que están prestando a los usuarios del transporte que gustan utilizar una base de taxi con credibilidad y con armonía. En algunas de las notas que nos envía el empresario, don René Tavera, que dice, buena, por favor, sugerencia, buena para todos los taxistas, nuevo horario de la pandemia. De lunes a viernes de 5 a ante meridiano hasta las 6 p.m. los sábados y domingos de 5 a 4 p.m. Secretaria de miércoles a viernes de 8 hasta las 4 de la tarde p.m. Se va a trabajar horario corrido atentamente la administración. Y en otra nota que envía dice, buenas tardes, buenas, buena, los taxistas que no quieran trabajar ni pagar en la pandemia tienen que llevar la cúpula a Emitaxi SRL porque esto es una empresa constituida y amparada ante las leyes de República Dominicana. Y él advierte que el que se quede con la cúpula es responsable del pago como lo establece o como lo estipula en los reglamentos, recuerden que diario van a caer mil o de mil a mil trescientas carreras aproximadamente y que no dan para los trescientos y pico de taxistas que están trabajando atentamente la administración. Pero él continúa diciendo o advirtiendo o enviando un mensaje a los taxistas y sobre todo a un grupo que ha querido hacer acciones subversivas y desestabilizar el transporte de taxi, crearle confusión a las autoridades, donde don René dice otra vez, ya en el día de ayer, él destaca, buena, sin autorización de la señora Bielca de León y Mayra Rodríguez. Usted no puede dejar entrar a nadie para la oficina, esto no son tiempos de visitar a nadie como lo establece inclusive las autoridades, esto no son tiempos para que usted esté visitando instalaciones ni oficinas sin el previo, sin los previos preparativos del distanciamiento social y los protocolos que obedecen o que regulan las autoridades. No obstante, alguno de estos sujetos que usted está viendo en pantalla y acúsenme en el término porque yo entiendo que el término de sujeto no viene a degradar a ningún ser humano, pero sí cuando una persona llega o penetra a una empresa como en mi taxi y golpea las puertas con candado, rompe las cúpulas, entre otras acciones, no es más que calificarlo de un sujeto cualquiera porque son acciones criminales e ilícitas las que se han encobado en contra de la más importante empresa de taxi que está apostada en Santiago, que allí se trabaja con claridad y con serenidad y brindándole un servicio al chofer y al pasajero. Por eso nosotros cuestionamos los parámetros y los planteamientos que en el día de hoy se han desatado a raíz de que algunos de estos jóvenes que usted está viendo en pantalla, después de que han creado graves dificultades a esta empresa, pues hoy se destapan queriendo hacerse la víctima y han ido a medios de comunicación a decir algunos de estos audios que voy a mostrar. A llevar la unidad porque no estábamos elaborando y trabajamos el día a día para no seguir pagando el pago semanal. Cuando fuimos a retirar las unidades, el señor Enetavera no espera con un contrato fraudulento. ¿Dónde? Es para despojarnos de nuestra unidad. Porque lo comuniqué con mi abogado, se lo llevé el contrato y me dijo ustedes ninguno de los dueños tienen que firmar ningún contrato porque ya ustedes son dueños de cada unidad. Y el contrato ya lo firmaron hace muchos años. Vemos que tenemos 20, 15, yo tengo 7 años aquí en la compañía. Entonces, a través de eso, nosotros comunicamos al abogado. Entonces, ahí viene y nos dice, cuando es el que nosotros no le vamos a firmar, que le vamos a reclamar las unidades, él lo que empieza es a decir que hay poca carrera, que no nos va a entregar las unidades, porque él lo va a hacer para un activo al paso, parte por parte. Entonces, ahí es cuando viene, que él tiene una compañía paralela a la de nosotros operando. Él se encargó de reclutar más de 200 taxistas y lo que hace es que la unidad de nosotros, cuando la entregamos, se la entrega a ese chofer. Y nosotros pagamos 700 pesos semanal, pero ellos pagan hasta 1500. Permítame darle continuidad a este equipo, porque lo que se está viendo en pantalla, que son las acciones que han hecho, mire para allá, rompiendo las puertas, rompiendo los candados, violando la integridad empresarial y la solemnidad de esas oficinas. Y esos son los que hoy están ante los medios de comunicación, queriendo confundir a los comunicadores y periodistas, queriendo confundir a la sociedad y a los usuarios del transporte de Emitaxi, pero más aún, tratando de confundir a los honorables y magistrados jueces de Santiago, donde personas desaprensivas, constituidas en multitud, llegaron hasta esta institución a destruir los candados, a romper las puertas, a romper las cúpulas y a crear dificultad y problema a la empresa conocida como Emitaxi, que ha sido una de las empresas que más dolor de cabeza ha recibido por los afiliados, porque déjeme decirle, no son uno ni dos los conflictos que le han creado a este joven empresario, a don René Tavera, pero mira como ellos entran, rompen los candados, derriban prácticamente las puertas y también entienden que tienen la razón, porque entienden que son dueños de la base de taxi o de la empresa de Emitaxi. Oye, pero ese es un proceso que se ha ventilado ante los tribunales de Santiago, ese es un proceso que los jueces ya dieron fallo a favor del empresario, don René Tavera y Emitaxi, para que ellos hoy quieran venir, o un grupito quiera venir a hacerse la víctima y a crear dificultad y a confundir a los comunicadores y a la sociedad. Esas no son las acciones que se están viendo en pantalla, porque en pantalla se está viendo que llegaron constituyéndose en turba para romper los candados y penetrar de manera abrupta, de manera violenta al interior de Emitaxi, a secuestrar Emitaxi. No se sabe lo que pudiera, lo que pudo haber ocurrido ahí, porque cuando a usted le irrumpe su empresa, que con tanto esfuerzo, dedicación e inversión usted realiza, es para que vengan de buenas a primeras, porque entienden que a ellos hay que darle más del pastel que están desvengando, pues es algo que podría o pudo haber pasado ahí, yo no entiendo esto. Entonces hoy, este señor junto a estos señores, junto a algunos de ellos, se han desplazado hasta esta institución y han ido hasta los medios de comunicación, pero Don René Tavera destaca que el que está rompiendo los candados ahí, cuando se, en esa oportunidad, es Wilfred Rosario, unidad 287, y el que rompe la cúpula se llama José Alito Esteves, que es la unidad 52, entonces yo no entiendo esto, porque la realidad es que se observa en pantalla que han roto la integridad de esa institución, y entonces viven haciendo diablura, y quieren venir a confundir a los periodistas y a los medios de comunicación, y no solo eso, a las autoridades, para que vengan entonces a ponerse en contra del empresario Don René Tavera, que solo ha hecho poner en alto y transformar a esta institución que hoy en Santiago y el país es la más importante de las bases de taxi, y la que tiene mejor calificativo por la sociedad, y mayor aceptación. Pero eso que usted está viendo en pantalla, no fueron acciones sanas ni evacuadas de un tribunal, fueron acciones vandálicas, buscar martillo y destruir los candados, la cerradura, romper cristales, romper cúpulas, y hacer tumultos, y hacer escándalos, y crearle dificultad al personal en bajo amenaza, es, mire, para allá, porque las imágenes hablan por sí solas, para que hoy ellos quieran venir de cara fresca, y de cara limpia, a venir a cuidar, a confundir, hoy fueron a las emisoras, y han tratado de confundir a la sociedad, pero nosotros como programa, que conocemos el accional de esta gente, le estamos mostrando quiénes son y dónde están, los que están detrás de que las autoridades evacúen un fallo a favor de ellos, pero cómo van a evacuar un fallo a favor de aquellos que ejercen acciones fuera de las leyes, que aquí entienden ellos que están facultados para violar las leyes, y violar la integridad de las empresas, como se está viendo en pantalla, porque en este programa con imágenes que vamos a hablar, aquí no me venga usted a decir una por otra, porque las imágenes están ahí, y hablan por sí solas, es decir que, todas esas falacias que fueron a decir a una emisora de Santiago, a un programa importante, no es más que tratando de desvirtuar la realidad de lo que han hecho, y el por qué están en la posición que están, y a nivel de la empresa, no son tan importantes. Hemos tenido la disposición, pero él dice que no habla con taxista, pero me da pena, porque él es taxista en Estados Unidos, él trabaja allá y administra las cosas vía internet, administra la base. ¿Por qué él es taxista en los Estados Unidos? Es que él entiende que eso que han hecho con su empresa de mi taxi aquí en Santiago, es un acto vandálico, un acto perverso, un acto criminal, un acto de turba y de asalto, porque ustedes asaltaron a esa empresa y llegaron de manera violenta, que si la policía no va, pues, ¿quién podría imaginar lo que hubiese ocurrido en el interior de esta institución ubicada en esta ciudad de Santiago y conocida como Emitax? Lo que significa que ellos están buscando un supuesto acuerdo que solo les conviene a ellos, mientras que a los demás taxistas que no están de acuerdo a esas acciones que ustedes están haciendo y al estilo y a la forma en la que ustedes entienden deben trabajar en Emitaxi para ser socio de esa empresa y la empresa no está facultada ni está de acuerdo a que ustedes pongan las normas que entiendan, le benefician a ustedes, pero que va en perjuicio de los estatutos que establece la conformación de esta importante institución conocida como Emitaxi. Señor director, permítame observar cómo está dando Emitaxi el mejor de los servicios en esta ciudad de Santiago, que inclusive están revestidos de los protocolos que a través de salud pública, están revestidos de los productos para evitar el contagio del coronavirus, como lo narra esta hermosa dama que sirve como socia y como taxita de Emitaxi, quien no participa en ese tipo de acción que se vieron en pantalla porque realmente Emitaxi es una empresa de Santiago y dirigida y presidida por uno de los hombres más brillantes y más púntulos como es don René Tavera. Escuche usted y observe que todo lo que se ha dicho en las emisoras y en los programas son solo falacias para buscar atención de las autoridades. Vamos a escuchar lo que dice esta dama, señor director. Chica, explícame todo este dispositivo que estamos viendo aquí en este taxi de Emitaxi ¿Por qué estamos utilizando todos estos dispositivos que buscamos con esto a través de esta empresa? Sí, la administración y René Taveras acogió esta medida por la situación que estamos pasando del COVID-19 entonces para la tranquilidad del cliente y la seguridad de nosotros hicieron este trabajo ¿Cómo es esto? ¿Por aquí te pasamos el dinero? Yo le abro, me pagan, no hay necesidad de contacto, cada vez que yo voy a cobrar siempre tengo mis guantes es una seguridad, si yo quiero manita limpia, alcohol, pañito de cloro, tenemos todo, todo, todo tranquilo aquí. ¿Y cuáles días estamos dándole un servicio al pueblo? Todos los días, Emitaxi no ha parado de trabajar, por eso tomamos esta medida para seguir laburando porque tengamos compromisos, usted sabe ¿Y qué cantidad de unidades más o menos están dándole un servicio a este pueblo de Santiago en cuanto a Emitaxi? Hay como 200 unidades ahí trabajando ahora mismo ¿Y la demanda cómo andan? Se está trabajando porque siempre Emitaxi tiene su cliente que siempre llama a Emitaxi por el precio usted sabe que es la mejor compañía ahora mismo en Santiago Ok, usted tiene mucho tiempo dando un servicio a través de Emitaxi Sí, yo tengo 18 años, en Emitaxi tengo 2 años, soy la unidad 100 Ok Ya usted sabe, nos estamos cuidando por el COVID el señor René Tavera ha tomado esta medida estamos a sus órdenes Muchísimas gracias, ¿tu nombre? Elizabeth Muchísimas gracias Sin embargo, como este programa es claro y preciso ante nuestros planteamientos yo quiero decirle a esos señores que llevan inclusive por nombre porque fueron captados cuando el momento de entrar a irrumpir a las instalaciones de Emitaxi al señor Sergio Rafael Colón Mercado que es la unidad 48 que también estuvo muy activo violentando los parámetros de esta institución así como Ignacio Fernández, la unidad 376 pero sobre todo Sergio Rafael Colón Mercado que la unidad 48 tuvo una participación, un protagonismo extraordinario así como Ignacio Fernández, la unidad 376 que fueron las personas que causaron esta situación como dije anteriormente, el señor Wilfred Rosario de la unidad 87 así como también el señor José Lito Esteves de la unidad 52 quienes se observan inclusive en los videos tratando de penetrar de manera abrupta y romper los candados romper todo lo que encuentren a su paso que son las acciones que este tipo de personas realizan pero entonces vienen hoy atención Henry Cabrera gracias por tu comentario y Raúl Ariosto Roca que es mi hermano Raulito que están ahí observando el programa reportero porque se nota como ellos entran a romper y entonces constituyen en turba para romper lo que encuentren a su paso es increíble y entonces hoy van de cara fresca como yo dije anterior a decirle a los programas de que son víctimas de una acción del presidente administrador de esta empresa que es el empresario don René Tavera señor pero caramba las cosas están muy claras y tenemos que tener cuidado vamos a ver si tienen algún audio cuando se observa que ellos están rompiendo los candados y penetrando al interior de manera violenta y haciendo diabluras rompiendo las cúpulas porque don René le ha dicho que usted no va a trabajar y no va a aportar en esta pandemia que entregue las cúpulas porque esto es una empresa súbelo ahí súbelo ahí no va a aportar no va a aportar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video